¿Sabías que el 90% de hombres millonarios nacen de la industria de los bienes raíces? A mí me encantaría que aprendas todas las técnicas de inversión. ¿En qué trabajan las personas que manejan autos lujosos? Me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría. Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Entrenamiento intensivo presencial en bienes raíces. Serán dos días de entrenamiento presencial en bienes raíces. El evento Full Day tendrá lugar en el exclusivo centro de convenciones y hotel 5 estrellas Los Delfines. Aprenderás técnicas secretas de inversión. Ahora conocerás directamente del mejor negocio del mundo. Juntos desarrollaremos un poderoso temario. Formas de ser dueño de una propiedad. Cómo ingresar al mundo de la construcción. Cómo comprar propiedades con certificado de posesión. Todo sobre el SUD Arrendamiento. Formaremos equipos de inversiónistas y muchos temas más. Temas prácticos y aplicables en tu ciudad. Enseñaremos con ejemplos de nuestras propias inversiones. El entrenamiento será explicado y encabezado por el fundador de Happy Group Company. Soy inversionista, escritor y conferencista, licenciado Ever Espinosa, autor de 5 poderosos libros como obras únicas y originales. Ever Espinosa, dedicado a potenciar líderes con una historia que contar. Ahora pone a tu disposición este entrenamiento, el sistema exacto y completo que te permitirá generar fortuna en bienes raíces. El profesionalismo con el que ha construido lazos internacionales en más de 20 países será de mucho provecho en tu conocimiento. El mejor evento en Latinoamérica está esperando por ti. El entrenamiento presencial está bajo todas las medidas de bioseguridad. Conocerás más de 21 técnicas de inversión en bienes raíces. Del sábado 18 al domingo 19 de septiembre del 2021, un encuentro imperdible. ¿Qué beneficios te ofrecemos? Contenido exclusivo según la coyuntura. Entrenamiento certificado. Contaremos con un grupo privado de consultoría y mentoría posterior. Oportunidad de participar en los proyectos de Happy Group y mucho más. Vive esta gran y única experiencia. Te aseguro el mejor entrenamiento intensivo de tu vida. Estamos convencidos que generamos una transformación real en tu educación financiera. Aprovecha, tenemos vacantes y aforo limitado, ya que cumplimos con las medidas de distanciamiento y todos los protocolos citados por el gobierno peruano. Comunícate ya con uno de nuestros asesores para más detalles y promociones. Somos Happy Group Company. La mejor compañía para ti. Somos Happy Group Company. Siempre pensando en tu éxito. La mejor opción para ti. Crece en el rubro de bienes raíces con nosotros. Somos una compañía sólida con documentación legal en registros públicos. Impulsamos micro y macro empresas dedicadas al rubro de bienes raíces. Tenemos un plan que se acomoda perfectamente a tus necesidades. Crece de una manera rápida, segura y efectiva. ¿A qué nos dedicamos? Potenciamos líderes emprendedores. Encaminamos, ponemos en marcha y monitoreamos cada uno de sus proyectos. Hoy tú tienes la oportunidad de ser ese líder emprendedor. Happy Group Company pone en marcha la información precisa y a la medida. Hoy es tu oportunidad. ¡Elígenos! Hemos sido trascendentes en muchos clientes, mejorando considerablemente su calidad de vida. La misión de Happy Group Company. Nos dedicamos al desarrollo de oportunidades para empresas y emprendedores, con un enfoque en el logro de objetivos basándonos en el trabajo conjunto. Nuestros objetivos, a corto plazo, ser guía para emprendedores e incluirlos en nuestro plan de crecimiento en bienes raíces. A mediano plazo, crecer como empresa consolidada, que nuestros clientes tengan confianza y desarrollen sus planes de negocio. A largo plazo, ser empresa posicionada a nivel mundial. Conoce a nuestro mentor, Eber Espinosa. Trabajamos en el presente, proyectados al futuro inmediato. Eber Espinosa, autor de tres libros muy poderosos, fundador de Happy Group en Real Estate, con la misión de llevar educación financiera al habla hispana. Te ayudamos a emprender el viaje rumbo a la libertad financiera. La mejor compañía para ti, Happy Group Company. Pensando en ti y en mejorar tu calidad de vida, te brindamos la gran oportunidad de crecer en bienes raíces.